Bueno, 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 chicos y chicas, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Overcocked Que sea que nos quedamos por aquí, conseguimos aquí dos estrellas y ahora nos toca el nivel número 4 del mundo número 4 Pero que pasa, que tenemos 40 estrellas y necesitamos 42, entonces ¿de dónde podemos rascar estrellas? Pues eso es lo que hay que ver Vamos a por todas, claramente llevo unos días sin jugar ¿Qué hay que hacer es cocinar? O sea, meterlo al horno todo, yo pensé que no hacía falta, vale Tomate, queso también, dejamos ahí, eso ahí, eso ahí, vale Champiñón también, vale, coges, te pones mientras tanto a eso, que lo vas a terminar ya Eso ahí, eso ahí, te pones a cortar y mientras tanto le pones la siguiente masa Y tú, te vas para acá, tú para acá, coges la pizza, sigue, lo pones ahí Ah, no, es verdad que le falta el champiñón ¿Cómo he estado yo? Pógelo Eh, tomate, vale Está ahí, queso también, vale Perfecto Eso ahí, mientras tanto, mientras que viene el otro, ponte a hacer la siguiente pizza Coge esto, ahí, eso, ahí Eso ahí y eso ahí Eh, queso, salchicha también, ¿no? Eh, tú vente para acá, vale, y tú para acá Eh, sigue cortando el queso, salchicha, vale, ponte, ponle esto aquí, eso ahí Y, ahora sí Así Otra pizza hecha Eh, a la segunda le falta tomate Ponte a hacer el tomate Eh, ¿por qué no lo haces? Vale, eh, tomate, queso Ponte Coge el tomate, llévalo para acá Eh, champiñón, vale Ahora sí Y, ahora tú Te vas a venir, te vas a venir, te vas a venir, te vas a venir A coger la pizza Ponerla Cocinar Y, ahora tú Para acá, para acá Eh, ¿qué está ocurriendo aquí? No lo sé, no tengo ni idea Pero se me va a quemar la pizza Eso es lo único Que sé Vale Eh, tú, mientras tanto, ponte a hacer otra cosa, otra pizza Venga, que te voy muy quietecito Vale Eh, los platos, ¿dónde se lavan? Los platos Vale Eh A esta pizza le falta esto Y esto Ahora tú te vas desde aquí Plato Te lo pones aquí 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 Ahí Coges otro plato Solo va a dar tiempo una pizza más Queso y tomate No, ya no da tiempo más 94 puntos Impresible Hacerse 120 Lo he hecho así rapidico Pero es que no No se puede No se puede O no pasa nada Lo que vale es el intento El intento que he hecho Eso es lo que importa El intento El intento Eso no lo sabe nadie Eh Esta a ver No, no me gusta No me convence Esta Pues Se podría intentar Creo que esta era la que no me gustaba Pero como nada más es una trilla Pues Se puede intentar hacer lo que sea Vale Eh Aquí era lo de Freír Vale Pescado Patata Bueno, lo pongo aquí Y tú para el otro lado Vale, tú Pues sería Tomate Tomate De esto Porque también puede ser De esto también puede ser De esto también puede ser De esto Bueno, dos de cada Hacemos así Sí Vale Pescado ahí Patatas a freír Me da tanto Necesito Tengo patata Yo tengo pescado Lo voy a cortar Eh Las patatas Ahí Eso ahí Pescado también ¿Por qué no se mete? ¿Por qué no se mete? ¿Por qué no se mete? Ah, porque no lo he cortado Mi Q Es súper bueno Yo creo que sería mejor irme Para el otro lado Porque están saliendo Muchas patatas Vale Patatas Voy a cortar Eh Tú por aquí Hacerse así Hacerse así Hacerse así Hacerse así Hacerse así Así El pescado también Patatas Pescado Pues la verdad Es que no me está gustando mucho Cómo va la cosa Cómo va la cosa Por aquí No No me convence Eh Pescado por ahí Peso por ahí Entregamos platito Eh Patatas Por ahí Coge un pescado Póntalo ahí Ponte a cortarlo A cortarlo Te he dicho Eh Champiñón Vale Corta Fría Fría Pon ahí Eso Patatas Se podría entregar Ahora Pescado También Urgentemente Vale Perfecto Patatas También Ahí ya no llegó Eso Eso ahí Esto aquí Y esto aquí Pues me voy a quedar aquí Ahora Tomate Coge un tomate Perfecto Tú aquí Tomate aquí Eh Echa eso ahí Coge tomate Echa ahí Me he caído Qué bien Qué bien Me gusta Todo esto Y ya claramente Que no nos da tiempo A conseguir más puntos Lo he entendido Un poco mejor O sea Ya me aclaró Mejor Y con eso Nos vamos a hacer 106 puntos No sé Cuánto era Era 130 Puede ser que fuera Ay Se había Se quedó Pillado Raruda 130 Y 150 Se puede hacer Seguro Ahora ya que me ha aclarado Se puede hacer Seguro 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 Pero vamos Ni lo dudéis Ahora ya que me ha aclarado Vale Pescado Patatas Ponte a cortar Voy preparando Tomate Mientras tanto Claro Ahora tú Ponte aquí Y ponte aquí Ahora tú Tomate 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 O champiñón Patatas No Ay Ay Muy bien Si me ha gustado Coge otra más de patatas Empieza a cortar Tanto Tú ¿Qué? Tomate Déjalo por ahí Tomate Déjalo por ahí Platón No Me está saliendo todo mal Me está saliendo todo mal Coge otro champiñón Y ya te quedas tranquilo Aquí Vale Entonces ahora ¿Por qué he puesto tres patatas? No lo sé Pero bueno Pero patatas se queda Vale Se puede entrar un plato de patatas Y otro de esto Agarrar esto aquí Corta Vale Eso bien Eso bien Patatas Perfecto El plato cuando salpa Corta patatas Eso ahí Eso ahí Tomate ya los tengo Vale Patatas Junto con el peco Mientras tanto Aquí Eso ahí Eso ahí Y empieza con los tomates Vale Eso ahí Eso ahí Eso ahí Eh Me faltaría Me faltaría tomates ¿No? Hay tomates Pescado No Pescado no Patatas Eh Pescado solo Vale Eh Los champiñones Los tomates Vale El pescado ya lo tengo Eh Aquí me falta otro de pescado Aquí me faltaría Pues Ya meter Los Tomates Ahí tenía un tomate Pero bueno No pasa nada Vale Entonces ahora aquí Entrego Esto Este plato Me lo quedo El pescado Lo meto aquí La patata Eh Vale Eso ahí Eso ahí Eso ahí Esto aquí Eso ahí Eso ahí Eh Eso ahí Patata Pescado Lo tengo Pero ya no me va a dar tiempo Para más O sea Nada Imposible Vamos Ni que Fuera Flash Literalmente Si me hubiera dado Segundos Hubiera hecho Dos platos más Pero bueno Dos estrellas Hemos conseguido una más Una más Ya solo falta una A ver Este como era Nanay El mapa Este Este Nanay Nanay Ratón Se puede intentar Se puede intentar El ratón ese Vamos Muere hoy Muere hoy El ratón Eh Toma El ratón Muere hoy El ratón Muere hoy Muere hoy Mi comida no te la vaya Eso Estás corriendo Rata Eh Ahora Y se lleva Yo flipo Yo flipo Con el ratón Este Yo flipo Con el ratón Llevar mucho cuidado Ya vemos Pero Mucho Mucho Eh Aquí lo que más Se conviene Es eso El cuidado Con el ratón Vale Perfecto Eh Ahora faltaría Champiñones Este me da igual Que te lo lleves Ah Que salen dos ratones Que no Sobra con uno No Dos Ponte corriendo A coge este Lo que le falta Para que se queme Cogelo Eh Que se me quema Esto no Esto no Esto no Esto no Esto no Vale Eh Aquí que está Ocurriendo Que me estoy Desesperando Con tantos ratones Y con tantas Vale Y ahora Cosas de Vale Ahí Yo ahora mismo Lo mejor sería Hacer así Así Vale Y luego champiñones Y luego champiñones Ya lo hago así Ya lo hago así Así Es champiñones urgentemente Pero vamos Como si no hubiera un mañana Ponto a hacer la meta tanto Y prepárate 12 segundos No sé si No sé si alguna vez He estado tan justo Como ahora En el último segundo Nosotros intrigándolo Las cosas En el último segundo Toma Vamos Dos estrellas Ya tenemos Nuestro objetivo 42 estrellas ¿No ha cortado bastante? Sí Pero nunca nos rendimos Siempre Vamos a ver Lo que me espera aquí Veremos a ver Lo que me espera aquí Me da mucho miedo En el nuevo nivel Me da mucho miedo Mucho miedo Bueno, bueno, bueno Lo que estamos viendo ya Lo que estamos viendo ya Pero ¿Cómo? No entiendo A ver Esto se pone Eso sí Pero luego Si lo quiero coger ¿Cómo lo cojo? Si de ahí va la papelera O sea Imposible Ah, vale Ahora sí Ahora sí Pero ahora Coge esto Ponlo ahí Cógelo Eso ahí Eso ahí El queso Ahí está Dámelo, dámelo, dámelo Perfecto Ahora hamburguesas Ahora tendría que ser de al revés De al revés ahora Ahí estamos Eso ahí, eso ahí Y eso ahí Eh Queso Bueno Hamburguesa Esto Y esto Coge esas dos cosas Eso ahí Me ha salido como yo esperaba Pero la pizza se me quema Eh ¿Qué más? Ah, porque hay que cortar los lados Eh Ahora, 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 ahora Después, después, después Va Tomate Vale, esto se entrega aquí Esto se hace aquí Esto se tira por aquí Esto lo vamos a poner aquí Eso ahí Se necesita también el queso Lo necesito Y el champiñón Cuidadito Lo que pasa con mis cosas Vale Pues Eso ahí ¿Qué le puedo enviar a otro? ¿Qué hago de hamburguesa? ¿Para qué hago de hamburguesa? ¿No? Opa Ahí es verdad que siempre Se me olvida Vale, vamos a enviarle esta hamburguesa por aquí Esto lo cortamos Eh Eh Damela, 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 damela Damela Ahí estamos No tengo Ah, vale Pero que Veremos a ver con los platos Lo que le pasa, eh Dame plato Que tú no necesitas ningún plato Dame otro plato No Que se me va No Bueno, pues luego me dará un plato Rellenito, ¿no? Con cosas Eh Panda hamburguesa no me he tirado Panda hamburguesa Hago así Y ya lo dejo preparado Con el plato y con todo Y esto lo pongo a cocinar Y ese lo envío Y ya está No, no da tiempo a hacer más cosas O sea A mí ya Darme tiempo no me da tiempo Esto lo puedo coger Hacer así ¿Cómo que no? Me ha salido que rojo La hemos liado En un pedido La hemos liado No pasa nada No pasa nada Vamos a ver Las calles que hemos conseguido Al menos dos Dime que sí Dime que sí Vamos Dos Al menos Al menos algo La casa de la cebolla Además ya hemos llegado A la casa de la cebolla A cuatro A ver lo que nos cuenta La casa de la cebolla, ¿no? Vamos a ver lo que nos cuenta A ver, cuéntame Cuéntame, amigo Bien, bien, bien Lo habéis hecho genial Para llegar tan lejos Ahora estamos en el año 2008 Los rumores eran ciertos Otro mapa Porque aquí ya sabéis que falta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Ocho Bueno, este será la casa de la cebolla Siete Yo creo que siete Pues este sería el último mapa El mapa del espacio Que veremos a ver Eh, qué tal Veremos a ver Veremos a ver Nosotros en modo serio Bueno, ahora mismo tenemos Para hacer Burritos Vamos a ser Cocineros de burritos ¿Listos? Claro, yo siempre Yo siempre estoy listo A ver Eh, esto cómo va No entiendo nada Eh, burrito Aquí Esto Esto es el burrito, ¿no? Vale, esto se corta No Ah, vale, 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 vale Pero ¿y con esto qué hago? O sea, esto es un burrito normal, ¿no? Así Tal cual Y esto le puedo echar Esto aquí Con esto, a lo mejor Hay que cortarlo Ah, pues tampoco Yo necesito uno Para verlo Vale, eso se hace ahí Y esto, el pollo Ahí No Cortarlo Sí Vale, esto aquí Esto Vale Yo necesito un episodio Para verlo Yo primero uno Para verlo Y ya cuando lo vea Ya entonces ya entramos a la acción Vale Y luego esto aquí O aquí Eso ahí Vale, perfecto Ya sé cómo se completaría un burrito, ¿no? Vale, la carne Pues sabemos hacerla claramente Y el botón es para enviarlo para allá Vale, 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 vale Me gusta, me gusta Está bien Está bien planificado la cosa Un poco lioso Claramente Hay que calentarse la cabeza Pero bueno Vale, 24 puntos Vale, pues empezamos de nuevo Para empezar bien claramente Esto era solo para ver Cómo iba Y ahora La mano a la obra Vale, empezamos por aquí Cojo un burrito Vale Cojo esto Lo dejo ahora mismo por ahí Cojo esto Y se lo enviamos Eso ahí Eso ahí Eso ahí Y tú por aquí Y tú por aquí cuando vengas Coges un burrito Coges esto O no O no Este es de carne Vale, coges esto Lo echas ahí La carne es ahí El pollo Vale De carne Y lo otro que era Vale, pues hacemos así Y le enviamos eso para allá Esto aquí Y eso ahí Y eso ahí Entonces aquí ya tendríamos Un burrito Ahora aquí hay que llevar cuidado Que no se nos queme Y aquí ya se podría entregar Un burrito Ahora el segundo burrito Se necesita esto Se necesita esto Y se necesita esto Vale Se lo he enviado Sí, perfecto Y aquí mientras tanto Nos vamos a poner Pues hacer cosillas Así Por ejemplo Entonces enviamos este Vale Y ahora el segundo Es de carne también Espérate que no se me queme esto Vale Perfecto El segundo Esto no lo quiero O sea, esto lo vamos A tirar a la papelera El segundo es de carne Perfecto Y de esto Eso ahí Y eso ahí Vale Y es verdad El botón Y aquí esto se me quema Vale Eso ahí Esto aquí Hacemos que se cocine Esto enviamos En este plato Perfecto Burrito hecho Y aquí a lavar los platos Vale Ahí estamos Ahí estamos Vale Y ahora sería el segundo burrito De Claramente el burrito Esto Esto ahí Y de carne No De pollo Me estaba fijando en el otro De pollo Que habría que cortarlo ahí Se lo enviamos Aunque ya no va a dar tiempo Pero bueno A ver si me da tiempo a este Puedo hacer así No No me da tiempo Vale Esto lo quito Por si me hace el torbo Y vamos rápido No me da tiempo ¿Verdad? Vamos Vamos No, imposible Ni justo Dos segundos Y me lo hubiera hecho 90 puntos Que sería No sé cuánto me daría el burrito Si llegaríamos con 30 Que ya es la verdad Pero bueno Bastante bien Que se necesitan 47 Pero esto sí que pide ¿No? Intentamos de haberle el burrito Que me ha gustado Venga, vamos Vamos por ello No sé por qué Pero me ha gustado Me ha gustado bastante ¿Listo? Sí ¿Vale? Es que me he equivocado ¿Vale? ¡Ey! Botón Y ya esperamos El burrito De pollo Con esto Enviamos Cocinamos Cortamos Eso ahí Segundo burrito No sé de qué va a salir Pero esto se me quema El segundo burrito De carne ¿Vale? Ahí Perfecto Eh La carne ahí Eso Ahí Esto se me quema Me da tanto corto eso Eh Yo ya no sé Ni por dónde vamos Pero vale Eh No sé ni lo que se me está quemando aquí Perfecto Esto ahí Eh Le damos al botón Ahí estamos Este estoy haciéndolo de carne Pues El De segundo Se podría decir ¿Vale? De carne No lo he enviado esto ¿Vale? Para por el siguiente Que sería Esto Con esto Esto siempre Nunca falla Ahí enviamos Y enviamos ¡Oh no 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 no! Que verdad que me falta platos Por limpiar Vale Eh Dale al botón Me da tanto Conta cocinar Esto Vale Conta cocinar Aquí también Nada más necesitaría Un plato O sea que Con uno me vale Coge uno Y ya lo puede enviar Vale El burrito Lo pongo ahí Y ya tendrá que salga Esto aquí Eso allá Y eso allá Vale Y aquí que faltaría Que aquí ya no me da tiempo No sé si que lo haga así De pollo Pero es que da un poco Tarda igual 110 Y eran 130 Me ha faltado un pedido Me ha faltado un pedido Que mal Que mal Esto debería hacer así 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 Eso ahí Más falta El mismo tiempo Que antes Pero antes Era con menos puntos Y ahora con más Eso Eso es la ventaja Pero bueno No pasa Ay Que le da sin terror Bueno chicos Pues nos vamos a quedar por aquí Y nos vamos a ver En el vídeo de mañana Con mucho más Adiós Adiós Adiós